... Sean bienvenidos al acto de celebración del Día de Andalucía en Córdoba en el Palacio de Congresos. Este año, y debido a la pandemia del COVID-19, ha cambiado el formato y por la situación actual y la protección de la salud, el Día de Andalucía en Córdoba se puede seguir en directo a través de YouTube, así como por las redes sociales Facebook y Twitter. Desde ellas, saludamos a las autoridades, homenajeados, familiares y amigos, medios de comunicación. Bienvenidos. Un año más, Córdoba cuenta con una representación exquisita de personas, entidades y colectivos a los que se reconoce su trabajo, su talento, su aportación a la mejora de nuestra sociedad. En definitiva, valores que los han hecho merecedores de una distinción que los convierte en nuestros mejores representantes para celebrar este día. Les pedimos a todos ustedes que se sumen a este acto, cuya justificación es premiar y reconocer a las personas que, a nivel personal o de manera colectiva, simbolizan hoy este Día de Andalucía por méritos propios. Antes de entrar de lleno en el acto, les pedimos, por favor, que se sumen a un minuto de silencio en memoria de todas las personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus en Córdoba. Gracias. 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 Muchas gracias. En primer lugar, intervendrá el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría comenzar enviando un afectuoso saludo y un abrazo a todas las autoridades que hoy no nos acompañan de manera personal, pero que sí lo hacen de manera telemática. Gracias. 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 Representantes de entidades y colectivos ciudadanos, lógicamente también a los familiares y amigos de los homenajeados y también a los responsables de los medios de comunicación que también nos acompañan. En definitiva, a toda la sociedad. Del mismo modo, a aquellos que sí están hoy aquí presentes, además de los homenajeados y algunos de sus acompañantes, a nuestro consejero de Salud y Familia, a nuestro consejero de Córdoba, Jesús Aguirre, a toda la representación de la Junta de Andalucía en la figura de sus delegados territoriales. En cada una de las competencias. Al jefe de la unidad escrita de la Policía Nacional de la Comunidad Autónoma, representante de ABRA, del IAJ, del Instituto Andaluz de la Juventud, del Instituto Andaluz de la Mujer. A todos, muy buenos días. En nombre del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de todo su Gobierno, le agradezco que compartan hoy la celebración del 28 de febrero en Córdoba. Aunque este año no sea posible reunirnos de forma presencial, como todos quisiéramos para celebrar este día, sé que estáis con nosotros, que nos estáis siguiendo gracias a las nuevas tecnologías que nos acercan en estos momentos. Compartís la misma ilusión y desde aquí os tenemos muy presentes, confiados y convencidos de que el próximo año estaremos juntos y podremos celebrar de una manera presencial este gran día. Hoy nos toca ser responsables, velar por la salud de todos nosotros, seguir remando, trabajando cada uno en su ámbito y competencia para salir cuanto antes de esta situación, recuperar nuestra vida, nuestros espacios, como dice el lema de este día de Andalucía, volver a ser lo que fuimos. Permítanme que mis primeras palabras sean en gesto de recuerdo con todo el cariño a aquellos que no están aquí como consecuencia de la COVID-19. A todos ellos y, por supuesto, a su familia y a sus amigos que no van a poder celebrar un día como este en su compañía. Con todo nuestro cariño y de corazón, ese recuerdo siempre tiene que estar presente en esta celebración. El espíritu de estos premios con motivo del 28F sigue estando muy vivo. Hoy es necesario reivindicar el talento, los valores, el esfuerzo y el compromiso de aquellas personas que trabajáis de manera individual, colectiva o asociativa por Córdoba y para Córdoba. Sin duda, sois el mejor aval para confiar en que entre todos podremos salir de esta situación tan indeseada con fuerza, mirando al futuro, sin dejar a nadie atrás, para ser una provincia de oportunidades, que cree en sí misma, en sus recursos y en su gente, preparada para asumir los retos que tenemos planteados. Este año conmemoramos el 41 aniversario del Referéndum de Autonomía para Andalucía, una fecha clave en la defensa del fomento del interés general de la provincia, la agrupación de voluntarios de Priego de Córdoba, en representación de todo un colectivo de 48 agrupaciones en la provincia con prácticamente mil voluntarios, por ser la más numerosa y veterana. Queridos premiados, todo esto lo hacemos por vosotros. El homenaje de este año adquiere por todo ello mucho más valor. Os miramos y vemos luz, esperanza, motivos para el optimismo, traducidos en talento puro, capacidad de crecer y compromiso con Andalucía. Hoy, más que en cualquier otro momento, sois necesarios porque marcáis el camino por el que debemos transitar en adelante. El creer en lo que se hace, vuestra firmeza y empuje, redunda en beneficio de toda nuestra sociedad. Os pedimos que sigáis con esa determinación, que no bajéis nunca a la guardia, que mantengáis vuestra motivación y el compromiso siempre. Sois dignos representantes de lo mejor de nuestra provincia, de lo que Córdoba proyecta al mundo, el testimonio más sólido para encarar el mañana. Muchísimas gracias. Celebremos hoy el Día de Andalucía teniendo muy presente todo el conjunto de la sociedad. Andalucía se construye con el concurso de todos. Esa es nuestra gran fortaleza, la misma que va a revertir esta situación sobrevenida. Porque es mucho más fácil cumplir con nuestros objetivos cuando cada uno tiene claro el papel que juega en la reconstrucción social, anímica y económica de nuestra sociedad. Y precisamente esa fuerza que atesoramos, ese compromiso juntos que emprendimos hace ahora 41 años, es el mejor valuarte para afrontar decididamente una crisis como la que atravesamos, que no tiene precedente. Los andaluces hemos demostrado a lo largo de este tiempo nuestro objetivo irrenunciable de progreso y confianza en lo que hacemos, nuestra genialidad y nuestro coraje. Con toda la humildad vamos a seguir trabajando, cada uno desde su ámbito, para alcanzar que en esta tierra tengamos cada vez mayores cotas de confianza, seguridad, autoestima y solidez. Termino. Gracias a todos los que vayan a compartir en directo, en diferido, este acto de celebración. Todos nos sentimos orgullosos de haber nacido o haber vivido en esta tierra. Como dice el emblema de este Día de Andalucía, andaluces de nuevo levantados. ¡Viva Andalucía! Muchas gracias. Muchas gracias, delegado del Gobierno. La bandera de Andalucía del mérito medioambiental es para los agentes de medioambiente. Vamos, en principio el colectivo de agentes de medioambiente es un cuerpo con 140 años de historia, que anteriormente éramos la guardería o agentes forestales y del año 2001 tenemos el nombre ya de agente de medioambiente. Nuestro trabajo tiene una doble labor, por un lado técnica y por otro lado de policía administrativa. Y con nuestro trabajo, pues bueno, protegemos y custodiamos los valores ambientales de, en este caso, de la provincia de Córdoba. Nuestro trabajo, la verdad que es un trabajo muy horizontal y prácticamente cubrimos todas las competencias que tiene atribuidas en el momento actual el área de desarrollo sostenible. Actuamos en espacios naturales protegidos, en gestión y desarrollo forestal, en investigación de causas y extinción de incendios forestales, gestión cinegética y de pesca continental, protección y prevención ambiental, vías pecuarias, educación e información ambiental, protección de las flores y las faunas silvestres y también actuamos en colaboración con otros cuerpos en situaciones de catástrofes y de accidentes que se puedan dar. Bueno, pues queremos agradecer a la Junta de Andalucía el reconocimiento que se hace en nuestro trabajo con al haber otorgado este galardón y, por supuesto, que nos anima a seguir trabajando en la protección, conservación y mejora del medio ambiente de todos los cordobeses. Muchísimas gracias. Recoge la bandera el coordinador de los agentes de medio ambiente, Jorge Paniagua, y la entrega la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Araceli Cabello, y el delegado de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio. Gracias. Bandera de Andalucía. Bandera de Andalucía a la proyección de la provincia para el sector de la automatización. El sector de la automatización en Córdoba es un sector clave para el desarrollo económico y la Universidad de Córdoba ha venido colaborando y sigue colaborando con él. Y colaboramos con actividades de desarrollo en investigación, con una investigación colaborativa, compartiendo el conocimiento, organizando jornadas como un industrio de carácter nacional y también mejorando la formación de nuestros estudiantes. A través del Máster Dual 4.0, un máster en el que colaboran 25 empresas del sector, participa el Ayuntamiento y participa la Diputación junto a la Universidad de Córdoba. YRC actualmente lo que se dedica es a dar proyectos en digitalización. Vamos haciendo sistemas de control de supervisión, sistemas que se llaman sistemas escadas, vamos haciendo sistemas de control de manufactura, sistemas MES, MONC, escadas ya de alto nivel. Empezamos a hacer nuestros pinitos poco a poco sobre el año 2011. Empezamos a hacer nuestros pinitos en la inteligencia artificial, empezamos a gestionar sistemas de business intelligence, que es muy famoso y muy típico en la jerga actual. Y fuimos creciendo poco a poco hasta el final llegar inclusive a hacer sistemas llave en mano a nivel de mecatrónica. Hacemos gemelos digitales de todo lo que producimos. Nosotros damos un gran agradecimiento a la Junta de Andalucía y, por supuesto, a la Universidad de Córdoba y, por supuesto, al resto de compañeros que hacemos posible el sector de la automatización en Córdoba, provincia y en el mundo entero. Recoge la bandera Francisco Adame, miembro del sector de la automatización, y la entrega el delegado del Gobierno, Antonio Repullo. Bandera de Andalucía en reconocimiento a la defensa y el fomento del interés general de la provincia para la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Bueno, pues el tema viene de antiguo, de 1980 y algo, cuando un grupo de radiodaficionados había aquí empleo bastante, en ese caso, en esa fecha había muchos, éramos colaborativos, ayudábamos a la policía local en los eventos, en temas de comunicación. Lo componen lo que son los voluntarios, lo que son los ciudadanos, las personas que se quieren apuntar, hacer una prescripción y luego, precisamente, ahora estamos haciendo un curso de nivel 1 de la Junta de Andalucía y, una vez que lo superan, la teoría y la práctica ya tienen las condiciones de voluntarios y pueden formar parte activa de nuestra agrupación. Aquí tenemos estructurados nuestras agrupaciones de diferentes grupos de acción, esta acción social, esta intervención, sanidad, estas comunicaciones. Los servicios que hacemos, básicamente, son de apoyo social. Nosotros somos, como dice nuestro Plan de Emergencias Municipales, de apoyo social y operativo, de comida, medicina a positivo, a personas de nula o escasa movilidad. Queremos agradecer desde el Periódico de Córdoba esta distinción a la Junta de Andalucía por la mención que nos ha hecho específicamente el Periódico de Córdoba, al apoyo que nos ofrece el Ayuntamiento en todo momento, a nuestro concejal y a nuestra alcaldesa como jefa máxima de Protección Civil y, por supuesto, a todos los voluntarios de esta agrupación, que sin ellos, evidentemente, nada de esto se haría. El corazón que ponen, el trabajo que desempeñan, yo creo que es fundamental en una sociedad como la de hoy. Y agradecerles de corazón, desde esta jefatura a la que represento, nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Recoge en la bandera la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, y el jefe de la Agrupación Local de Voluntarios, Juan Antonio Rojano. Y la entrega, el delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Ángel Pimentel. ¡Aplausos! 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 Continuamos. Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras a las enseñanzas de régimen especial. Las enseñanzas de régimen especial iniciaron su andadura en Córdoba en el siglo XIX. Se trata de un conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tienen como finalidad proporcionar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, de la danza, del arte dramático y de las artes plásticas. Enseñanzas que tienen en la provincia de Córdoba un lugar destacado dentro de nuestro patrimonio cultural. Córdoba cuenta con una amplia red de centros públicos en los que muchos jóvenes desarrollan su carrera. La aportación de Córdoba a la cultura, las ciencias sociales y las letras es reconocida a nivel internacional. Los profesores y alumnos, además del resto de personas que hacen posible el funcionamiento de los centros de enseñanzas de régimen especial, agradecen a la Junta de Andalucía el reconocimiento, que supone un estímulo para continuar con esta formación de excelencia de la que Córdoba es un referente. Recoge en la bandera la directora del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, Lucía Luque, y el director del Conservatorio Elemental de Música, Isaac Albénic de Cávara, Santiago López Fernández, y entrega la delegada de Educación y Deporte Inmaculada, Troncoso. Gracias. 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 Continuamos. En este caso, la bandera de Andalucía de la solidaridad y la concordia es para la unidad Autocovid de Córdoba. Bueno, el Autocovid es un dispositivo que está vivo y que va evolucionando. Lo mismo que en la primera parte de la pandemia el Autocovid se destinó exclusivamente al tema del diagnóstico, para eso se realizan PCR. Posteriormente, cuando vienen los test antigénicos, se incluyen los test antigénicos, hemos llegado a hacer hasta 1.400 test al día. Ahora, en la actualidad, que la pandemia va bajando, seguimos haciendo PCR, pero en la segunda planta lo hemos destinado al tema de la vacunación. Y es probablemente que esta actividad vaya aumentando conforme la pandemia vaya evolucionando. La gestión de la cita para acudir al Autocovid es a través de llamada telefónica. Bien en los centros de salud, bien en los rastreadores o bien desde los puntos de urgencia, se da una cita para lo que es el Autocovid y se hacen dichos test. Para ello, el paciente puede venir o bien él en su coche o bien acompañado de otro familiar, siempre con protección. Cuando llegan, paran el motor del coche, bajan la ventanilla, se descubren o se bajan la mascarilla y el enfermero, que va rigurosamente protegido, procede a realizar el test. Bueno, pues como director gerente del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, quiero agradecer la mención que la Junta de Andalucía ha concedido al Autocovid y quiero terminar agradeciendo a todos y cada uno de los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, el hecho de que esta mención haya sido posible. Recoge en la bandera el gerente del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, Javier Fonseca, y el director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario de Atención Primaria de Córdoba, José Lázaro. Entrega el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Gracias. 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 Aplausos. 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 ...de la economía y la empresa para Silbón. Bueno, pues parece que fue ayer cuando dos jóvenes apasionados por la moda... ...decidimos emprender este proyecto, han pasado ya casi 12 años... ...al final nuestra propia experiencia de cliente, de ir al mercado... ...y costarnos muchísimo encontrar una ropa de una calidad-precio... ...y de un estilo que nos encajara, es lo que nos hace ver esa oportunidad... ...y es por la cual decidimos emprender. Teníamos muy, muy, muy poquito dinero, con prácticamente solo 3.000 euros... ...pero sí que es verdad que la mochila es cargada de ilusión. Bueno, pues en nuestro sector es verdad que es clave tener un buen producto... ...una muy buena relación calidad-precio... ...esa es la base, hay que ser muy profesional, esa es la base... ...pero la diferencia, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Yo creo que está en la generación de marcas... ...haber sido capaces de transmitirle unos valores a los clientes... ...a través de nuestras campañas publicitarias... ...y a través también de la ropa, o al final todo suma... ...y transmitir esos valores que hagan que la gente esté dispuesta a pagar un plus... ...por llevar el nombre de Silbón en su marca, ¿no? Yo creo que ahí hemos sido, hemos hecho un gran trabajo... ...y eso pues se ha trasladado a los números... ...y luego la otra, el otro gran aspecto diferenciador... ...pues puede ser quizás la apuesta por el digital desde los inicios. Bueno, en primer lugar agradecer a la Junta de Andalucía... ...que nos haya otorgado esta distinción... ...en un año tan importante, donde toda ayuda es poca... ...el estar con la empresa es siempre positivo... ...y la verdad que nos ha venido fenomenal... ...y estamos muy agradecidos... ...y luego, dedicatoria especial, muy importante para los trabajadores... ...que este año han estado en primera línea de batalla... ...dándonos todo y asumiendo cada uno el rol que le ha tocado... ...con el 200% de ilusión... ...y bueno, también como no, agradecer a la ciudad de Córdoba... ...que siempre ha estado ahí apoyándonos y dándonos tanto... ...que bueno, algún día seremos capaces de volver". Recoge la bandera Pablo López, CEO de la empresa Silbón... ...y la entrega el delegado de Transformación Económica... ...Industria, Conocimiento y Universidades... ...Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Ángel Herrador. ¡Aplausos! 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 Seguimos sumando galardonados a este día de Andalucía en Córdoba... ...en este caso, la bandera de Andalucía de las Artes... ...ha recaído sobre la iniciativa Héroes Combata. Bueno, pues surge, por desgracia, por culpa del COVID-19... ...entonces pues un día hablando con compañeras mías de Colores para Alegrarte... ...las que me ayudaron a pintar en los hospitales... ...pues quedamos en que a ver si podíamos hacer un mural o algo... ...para agradecerle a los sanitarios de Córdoba... ...lo que estaban haciendo... ...y la respuesta fue tan masiva... ...por parte del personal sanitario de Reina Sofía... ...ya el proyecto de ser una pintura mural que íbamos a hacer... ...se abrió a una exposición grande... ...en homenaje al personal sanitario de Córdoba... ...pues con 50 artistas que al final se aunaron al proyecto. Ha sido una exposición multidisciplinar... ...en la que lo más importante quizás... ...y lo que más ha llamado la atención de todo el que la ha visto... ...pues ha sido la... ...como 50 personas, 50 artistas diferentes... ...basándose en unas mismas fotografías... ...que era la premisa que tenían cada uno que cumplir... ...coger cada uno esa fotografía... ...y transformarla en algo completamente diferente, ¿no? Bueno, pues en mi agradecimiento... ...en nombre de todos los participantes de la exposición... ...tanto artistas como empresas que han colaborado de forma altruista... ...un agradecimiento profundo y eterno... ...a la Junta de Andalucía... ...porque visibilizar una labor y un proyecto... ...que hemos hecho desde el corazón... ...y para enaltecer toda la labor que han hecho... ...el personal sanitario de Córdoba... ...recoger una bandera por este mérito... ...pues la verdad que es un orgullo muy grande... ...muchísimas gracias. Recoge la bandera la coordinadora de la iniciativa... ...Héroes Combata, Carmen López Rey... ...y la entrega, la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico... ...Cristina Casanueva. ¡Gracias! 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 Bandera de Andalucía del Deporte para Miguel Ángel Roldán Bueno, hace casi tres años me diagnosticaron de irla, una enfermedad crónica que no tiene cura Y bueno, yo era profesor de educación física, la actividad física siempre ha ido conmigo, el deporte Entonces decidí encoltar mi proyecto de presidibilidad de la enfermedad con proyectos deportivos Bueno, en 2020 centramos nuestro esfuerzo en subir una montaña, que es el Teire, en la cima de España Y quisimos representar a los 4.000 enfermos de isla, con 4.000 metros de ascenso a esa montaña tan maravillosa Y bueno, pues fue un éxito porque fue un éxito de impacto mediático, de apoyo, visibilidad y sobre todo de superación Un ejemplo de cómo un enfermo de isla puede subir a lo más alto de España Y por qué no seguir avanzando hacia la cura de esta enfermedad Bueno, quiero aprovechar este momento para dar las gracias a la Junta de Andalucía por pensar en mí A toda esa gente que me apoya desde sus casas, tanto a mí como a los familiares que han afectado y afectado A mi asociación Sacar la Lengua de la Isla, a mis padres, a mi mujer y sobre todo a mi hijo Espero que vean esto como un logro, ojalá mucha gente nos pueda apoyar y siga apoyando Y sobre todo, pues eso, dar visibilidad a la enfermedad Recoge la bandera el fundador de la asociación Sacar la Lengua a la ELA, Miguel Ángel Roldán Y la entregan la Delegada de Educación y Deporte Inmaculada Troncoso Y el Delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López Aplausos 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 Gracias, continuamos Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud Para el Estudio Calcifedión Al principio de la pandemia, el Instituto Carlos III y la Fundación Progresaluz de Andalucía Hacen un llamamiento a los investigadores para que cualquiera que tuviera algo que aportar Lo pusiera en su conocimiento Yo llevaba años trabajando sobre el sistema endocrino de la vitamina D E inmediatamente, en este mismo lugar donde estamos, pensé que el calcifedión podría aportar algo fundamental Para disminuir la explosión de la enfermedad Empezamos a trabajar sobre ello y vimos que funcionaba Pues conseguimos cumplir los dos objetivos que nos marcábamos Primero, disminuir los ingresos en UCI y disminuir la mortalidad Y hacerlo de una manera muy significativa desde el punto de vista estadístico El estudio piloto que hicimos reveló que el grupo de pacientes que tomaba calcifedión Solo el 2% necesitaba cuidados intensivos Mientras que el grupo que no lo tomaba, el 50% requirió cuidados intensivos Este estudio hay que verlo como el inicio de una serie de investigaciones En las cuales estamos empezando a tener resultados No queríamos terminar, en nombre de mis compañeros Tanto del doctor Quesada como del doctor Entrenas y en el mío propio En agradecer en primer lugar a la Junta de Andalucía por esta distinción Y en segundo lugar queremos agradecer a todos los investigadores Que han hecho posible esta nueva línea de investigación La delegada de Salud y Familias María Jesús Botella Y la recogen el coordinador del estudio, el doctor José Manuel Quesada Y el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba El doctor José López Miranda ¡Aplausos! 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 Bandera de Andalucía a los valores humanos Al proyecto Calvas y Bellas Cuando te dicen que te van a dar quimioterapia Y que el pelo va a comenzar a caerse Al principio es doloroso Este proyecto surge como muchos proyectos De descubrimiento de una necesidad En este caso de una necesidad en la consulta Y era la de aliviar el sufrimiento De un aspecto que a lo mejor para el médico pasa desapercibido En un entorno donde la enfermedad es lo más importante Pero que para el paciente o la paciente tiene mucha importancia Y es la caída del pelo Consistía fundamentalmente en emparejar un paciente En este caso eran mujeres diagnosticadas de cáncer de mama Y un fotógrafo como profesional de la imagen Que es capaz de ver algo que las personas Las personas normales nos vemos Y bueno, el resultado fue De una exposición fotográfica Que tuvimos la oportunidad de ver En la plaza de las Tendillas de Córdoba Y que va a iniciar Una itinerancia Por diferentes pueblos y ciudades De nuestra comunidad autónoma Y además un vídeo en el cual Verdaderamente ya acompañado de diálogos Con el fotógrafo Tiene un mensaje de un calado mucho mayor Y es el de que la belleza es algo más Que estar guapo o sentirse bien La belleza refleja un momento vital Para ella en el cual luchaban Por seguir viviendo En realidad lo que hacemos Desde que nacemos Dar las gracias a la Junta de Andalucía Por este reconocimiento a un proyecto En el que realmente los protagonistas Son los pacientes por un lado Que han sido valientes y generosos A la hora de exponerse Y al colectivo de fotógrafos Y profesionales de la imagen Que han sido capaces de dejar Bien recogida Que se puede estar calva y bella Recoge la bandera El impulsor del proyecto El doctor Juan de la Haba Y la entregan El consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre Y el delegado del Gobierno en Córdoba Antonio Repullo ¡Gracias! Gracias Y nuestra más sincera enhorabuena A todos los premiados Una vez que hemos conocido sus méritos El doctor Juan de la Haba Hablará en representación de todos ellos Un momento agradable, ¿verdad? El idealista alemán Hegel Decía que la belleza Voy a quitar la mascarilla Un permiso Sí Decía que la belleza Es la manifestación tangible De una idea Excelentísimo señor delegado del Gobierno De la Junta de Andalucía Excelentísimo señor consejero Dignísimas autoridades Amigos todos Buen y agradable día estamos teniendo Y bueno Quizás en una circunstancia Quizás en una circunstancia Donde La tristeza debido a la pérdida Que esta terrible pandemia Nos ha dejado Quisiera que mis primeras palabras Fueran de recuerdo Precisamente de recuerdo A los que ya no están Y a los que continúan sufriendo La secuela De esta enfermedad Al tiempo que un sincero agradecimiento A la Junta de Andalucía Precisamente por este reconocimiento Que con estas palabras Trato de transmitir En nombre de los homenagerados Y en el mío propio Tengo el honor de recoger En nombre de un equipo Magnífico de personas La bandera de Andalucía Los valores humanos Por el proyecto Calvas y Bellas Un proyecto este En el que de manera generosa Pacientes y fotógrafos Hacen visible una realidad Que ocasiona sufrimiento La pérdida de pelo Debido a un tratamiento Contra el cáncer Con la firme intención De convertir esta circunstancia En una secuela Que nos muestra Una historia de amor En este caso por la vida En definitiva Una calva Convertida En una marca De belleza Reitero El agradecimiento Pero coincidirán conmigo Que vivimos En una tierra Que se caracteriza Por la belleza Andalucía Que lejos de aspirar A ser un producto De consumo Es la manifestación Tangible De una historia Que al cobijo De una bandera Se ha desarrollado Gracias a personas Y entidades Como las aquí Reconocidas En el día de hoy Tierra Bella Y generosa En su arte A través del cual Pues fortalecemos Los vínculos Entre las personas Al son de una guitarra Una castañuela Un quejío Un plié Todo moldeado En arcilla Nos comunicamos Arte Me reitero Bello Y generosamente Enseñado Y transmitido A lo largo De generaciones En las escuelas De enseñanza De régimen especial Muchas gracias Arte Que se transforma En agradecimiento En una exposición Única A esas batas Blancas Que son héroes Por su compromiso Con la vida Muchas gracias Tierra Bella Y generosa Por su campiña Que nos da sustento Sus sierras Y sus manantiales Que nos sosiegan Patrimonio natural Que con vocación Y cariño Es cuidado Y protegido Por los agentes De medio ambiente Tierra Que da a luz Todos los años Un voluntariado Como el de la Minelaria Ciudad de Priego De Córdoba Que pone al servicio Desinteresado Nuestro bien Más preciado Su tiempo Con un único objetivo Protegernos Tierra Por el esfuerzo Por el tesón E ilusión E ilusión constante En la búsqueda De oportunidades Para todos A través de empresas Hoy banderas De Andalucía Como Silbon O bien A través de la promoción Y el desarrollo De transformaciones Profundas Basadas En la digitalización Y la robótica Tierra bella Capaz De unirse Y organizarse En situaciones De sufrimiento Colectivo Para aliviar Y buscar Soluciones eficaces Que en plena pandemia Se ha puesto A trabajar De manera organizada Y se ha puesto A trabajar Con su gente Con su buena gente Con mucha gente Bien en una carpa En un parking De sol a sol En una mano Un hisopo En la otra mano Una jeringuilla Con un único objetivo Dar luz Y poner freno Vacunando A la fecha de hoy Y con datos Del Ministerio de Sanidad De esta mañana Resulta que somos La comunidad más eficaz Vacunando contra el COVID De corazón Permitirme un reconocimiento Especial A la enfermería En esas visitas A domicilio En esas visitas A la habitación Del hospital En situaciones Donde el aislamiento Y la soledad Se hacen evidentes Transmitiendo Lo que todos Hubiéramos que transmitir A nuestros amigos Y a nuestros familiares De corazón Muchas gracias Autocovid Tierra bella Y generosa Habitada por exploradores En búsqueda De nuevos conocimientos Por investigadores Que ponen al servicio De los demás Digo mucha Mucha Y mucha ilusión Y esfuerzo Para darnos Más Y mejor vida Tierra Que hoy Ofrece al mundo Una vieja vitamina Con la que curó El raquitismo Y que cien años Más tarde Gracias a vuestra aportación Ha evitado Sufrimiento Y muerte Nada más Y nada menos Miguel Ángel El deporte El entrenamiento físico Bien entendido Muestra La mejor versión De nosotros Eso no es mío Eso es tuyo Por la profesión Que tengo El privilegio De desarrollar Sé con certeza Que cuando El cuerpo Falla Surgen deportistas De alma Como tú Que sacan Su mejor versión Y nos muestran Me mostraron De manera generosa Las fuentes De agua viva De las que beben Que les da la fuerza A ellos Y espero que a mí Para continuar En la lucha Por encontrar La salida Llegar al horizonte O como tú A la cima más alta Mi admiración Y mi gratitud Profunda Y sí Miguel Ángel Efectivamente La pandemia Nos ha mostrado Que es posible Satisfacer Tu anhelo Y el de muchos Enfermos de ELA Soñáis con un tratamiento Que mejore la evolución Y por qué no Que la cure Y hemos aprendido La lección Es solo cuestión De esfuerzo conjunto Personas como tú Miguel Ángel Como vosotros Sois belleza De esta tierra Estoy de acuerdo Con usted Profesor Hegel La belleza Es la manifestación Tangible De una idea Pero desde la humildad Permítame Indicarle Que esta solo Se hace evidente Cuando contemplamos Es decir Cuando miramos Con los ojos Del alma En nombre De todos los premiados Y en el De nuestro No sé cómo llamarlo Proyecto Grupo Amigos Muchas gracias De corazón Aplausos Gracias doctor De Lava Por estas sentidas Palabras En representación De todos los Homenajeados A continuación Interviene el consejero De salud y familias Jesús Eirre Buenas tardes A todos Qué difícil Habla muchas veces Cuando los sentimientos Flotan en el ambiente Después de las Palabras del gobierno De Juan De Lava En nombre De todos Es complicado Es complicado Porque te deja arrastrar Por eso Por el sentimiento Entonces Aflora Tiene que aflorar Lo más interno tuyo Para intentar llegar A los que No escucháis Entonces Es complicado Son discursos Los cuales Voy a cerrar el acto Pero con cierta complicación Lo primero Por supuesto Saludar A todos A todos los que no están Que no pueden estar presentes Que nos están viendo A través De nuevas tecnologías A través De canales De videoconferencias De televisión Estoy convencido De que el año que viene Llenaremos Este magnífico Palacio de Congreso Que tiene Córdoba Y que esto será Un Un mal sueño Una pesadilla Esta pandemia Que nos azota Desde hace Tanto tiempo Acordaros que El año pasado Por esta época No estábamos Sin mascarilla Estábamos ahí dentro Y estábamos hablando En febrero Ya habíamos puesto en marcha El comité asesor De alto impacto En coronavirus La Junta Andalucía Pero aún Aún Nos llamaban locos Nos llamaban locos Porque decían Pero si no hay ningún caso En España Que venimos de la listeria Y ya venimos enrasados Que no nos pase lo mismo Y empezamos ya a trabajar En aquella época Hasta que tuvimos El primer caso En Andalucía Un 26 de febrero Un mes después De haber montado ya Nuestro gabinete De expertos De alto impacto Bien Pero el año que viene Estoy convencido De que lo superaremos Y estaremos Y estaremos Evidentes Delegado de gobierno Muchas gracias Estamos En tu casa Por actuar El que ha organizado El acto El que lo organiza El que lo lleva Y felicitarte En nombre Del presidente De la Junta De Andalucía Que yo delegado Delegada Y delegado Que también Estáis llevando Las líneas Las líneas Que se van marcando Por parte De las diferentes Consejerías Esperemos Y así estamos haciendo Remando todos Para buen sitio Tenemos ahora mismo Un gobierno Un gobierno De coalición Ciudadanos PP 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 Ciudadanos Con un gran Capitán Un gran Timonel Que es Juanma Y él es el que nos va dirigiendo Esperemos que entre todos Salgamos Igual que hemos salido De otro Atranque Salgamos De esta pandemia Reforzado Y con el apoyo De todos vosotros De todos los delegados Todas las autoridades Que me están viendo Por vía Telemática O por televisión Y las que están Y nos hayan tenido El honor de acompañarnos Hoy en este acto Para mí es una alegría Que estéis aquí Y por supuesto A todos los premiados Vosotros sois la razón de ser La razón de ser De que estemos aquí De que estemos entregando Las banderas Nos quepa duda Nosotros somos El vehículo de transmisión Pero la razón de ser Sois vosotros Y todo vuestro trabajo Intenso que habéis hecho Hasta ahora En estos 12 meses Que llevamos Nos ha supuesto Un cambio radical A todos Hace justo Un año Me dirigí a vosotros En otra forma Diferente Con otro estilo Diferente Sin saber Cómo Iba a evolucionar Esta pandemia Y los insabores Que nos ha dado Nosotros llevamos Sufriendo Esta crisis Como bien sabéis Con diferentes olas Esta tercera ola Ha sido Ha sido temible Y entre todas Y todos juntos Estamos haciendo Frente Frente a ellos Son meses De muchísimo sufrimiento Donde hemos tenido Que despedir A miles de andaluces Más de 8.200 Andaluces Han fallecido Y hay que ponerle cara Hay que ponerle nombre Yo le pongo cara El nombre ya Todos conocemos Personas que han fallecido Y todos tenemos capacidad De no hablar de un número Sino directamente Verlo en una persona Y eso hace que seamos Muchos más humanos Hace que tengamos Un sentimiento Mucho más profundo Y una congoja Mayor Hacia esas personas Que se nos han ido Como consecuencia De la COVID Pero Andalucía Ha demostrado ser fuerte Nada más ha demostrado ser fuerte Nuestro sistema sanitario El público-privado Ha trabajado De una forma Muy cohesionada Y sigue trabajando De forma muy Muy cohesionada Y entre todos Hemos intentado Minimizar al máximo El impacto De esta terrible pandemia Nuestros profesionales Nuestros trabajadores sanitarios Ellos son Han sido los artífices Han sido Las trincheras El primer escalón Ellos son los que han seguido Tanto a nivel de primaria Como a nivel de De hospitales El seguimiento De estos pacientes Priorizando uno Haciendo Reconversión De hospitales Como antes hemos visto O como hemos visto En muchísimos hospitales Imaginación al poder Hasta capillas Hemos hecho UCI Hasta zona de restauración Hemos hecho cama Hemos intentado Y yo creo que lo hemos conseguido Amortiguar Al máximo Conseguir el máximo De confort De estos pacientes Tanto a nivel de primaria Como a nivel De hospitalaria Igual Todos los sectores Que han participado Y que siguen Participando activamente Esos que llamamos Sectores esenciales Que tan importantes Son Para todo el abordaje Lo más cohesionado De esta terrible Pandemia Todos A todos ellos Me refiero ahora Y todos son merecedores De la bandera De Andalucía Todos son Un ejemplo Un ejemplo a seguir Mi enhorabuena Y ya me voy a referir A vosotros A los premiados Este año Mi enhorabuena Primero Y mi reconocimiento A la enseñanza Del régimen especial La música El arte dramático La danza El arte es plástica Todo lo que es la cultura Ellos representan Todo lo que es la cultura La cultura ha sido Importantísima Durante este año Este año ¿Os no os acordáis? Hemos estado en aislamiento Absoluto El mes de Finales de marzo Abril Lo que es mayo Y todos Hemos aprovechado Para Dedicarle ese tiempo El que haya tenido Ese tiempo De aislamiento Yo no lo tuve Pero Si todo el que ha estado En aislamiento A fortalecer Todos nuestros Vínculos Culturales Ellos han aliviado Y siguen aliviando Estos duros meses De Pandemia A la iniciativa De Héroes Combata Carmen Estuve Estado varias veces No ha sido una Oficialmente Si estuve Pero Extraoficialmente Desde que se inauguró Fui varias veces Porque Me emocioné Además tú lo sabes Pero antes Tú ya me he emocionado Hablando De 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 Mis compañeros Y viendo allí Pues El Retrato De Manolo Barragán Compañero mío Amigo mío De viaje De Facultad De Centro de Salud O de Nanda Casado Desde chiquitito Amigo de toda la familia Con la familia mía Desde Desde muy chico Los compañeros Que han fallecido ahora Como Joaquín Tortosa Querido amigo mío También De De Pandilla De Salir Eso es ponerle cara Yo lo vi allí Allí El humanismo Cuando entraba A la sala Y veía Los cuadros De uno Como Como habéis participado Tantos artistas En En Plasmar Esa Esa Idea Y transmitir Lo que Lo que vivimos Diariamente En el hospital Y en los centros de salud Transmitirlo De forma Plástica Enhorabuena Fue una maravillosa Exposición Que sigue dando Su fruto Que sigue estando por ahí Otro día estuve en el centro de salud Manuel Barreal Y vi allí El cuadro Que habéis puesto Es precioso Es decir Sigue Sigue emanando Muchos sentimientos Esa posición A Miguel Ángel Roldán Está con tu grupo De De Saca la lengua Alela Con ellos A la entrada Lo estás saludando Efesivamente Una pena Que no pueda estar contigo Acompañándote Era un ejemplo Era un ejemplo Ya que Una patología tan seria Como una Esquelosis lateral Amiatrófica Sacarle Esa perspectiva Tan positiva O motivadora Como tú Lo estás haciendo Es un ejemplo Así De ahí El que esté aquí Y darte mucho Ánimo y fuerza Y por supuesto En todo lo que quieras Estamos a tu entera Disposición Ya me ha dicho De primera Tenemos que hablar Tenemos que planificar Perfecto Lo sé Pero lo sé Y cuando tú quieras Sumar recursos Y en beneficio De los pacientes Esa es nuestra razón De ser Tanto de vosotros Muchos de aquí Investigadores Como que los que Trabajamos A servicio De la sanidad La unidad De autocovid De Córdoba Tanto ahí está Pepe Está Javi Y tantos Que están trabajando Fue algo Novedoso Dentro de la unidad De autocovid Andalucía Lo puedo decir Porque lo viví En primera persona Y fue de las primeras Y está ahí Pepe Lazaro Lo sabe perfectamente Fue de las primeras Que empezó a funcionar Y vimos Vimos que funcionaba Bastante bien Tuvimos entonces Un evento Tremendo En Córdoba Que fue como consecuencia De una discoteca Que no os acordaréis Porque fue al principio De la pandemia En la cual De pronto tuvimos Una explosión De casos Y en un fin de semana Lo vehiculizamos Vehiculizarlo Todo hacia el autocovid Y ahí vimos La eficiencia Que era los circuitos De autocovid Que es el mismo modelo Que estamos poniendo Ahora actualmente Por toda Andalucía A la hora De vacunación Enhorabuena Y transmitírselo A todo el equipo A todo el equipo Que estáis trabajando En la unidad Autocovid Que ya es Autovacunación También A nivel de Córdoba A la empresa Silbón El motor económico Habéis Despegado Que es difícil Llevar El tema Es tejido Es prenda Es calidad Pero bueno Ya tenéis Un nombre Un nombre A nivel nacional Y un nombre A nivel internacional Da una alegría Da una alegría Ver las dos raquetas Que son de Pabel Son de Pabel Porque Ahí mandaron Los gemelos De Silbón Los tengo Ya me los tenía Que haber puesto hoy Pero me está Yo lo de la Junta Andalucía Pero da una alegría Ver ya Las marcas Distintivos Nuestros Cordobés Emprenda Por otro sitio Cuando viaja Por este Por este País Bien Por supuesto Al estudio De investigación De calcifediol El apoyo Ha sido Desde el principio Desde que Manolo Quesada Me llamó Bueno Bueno Hace ya A principios De la pandemia Y dijimos Para adelante Por parte De la Secretaría General de IMAG De Maíz De esta consejería En apoyar Hasta ayer mismo Que se había publicado En el Lancen Posiblemente La revista De mayor impacto A nivel mundial El estudio De calcifedol Y sobre todo La importancia Para salvar vidas Salvar ingres hospitalarios Y por qué no decirlo Yo llevo tomándolo Tres meses Yo llevo tomándolo Tres meses Mi pastillita mensual Me la sigo tomando Porque sé que me previene Y en caso de Que me pille el COVID No me he vacunado Estoy loco por vacunarme Lo digo No me he vacunado todavía Pero por si Sé que La evolución puede ser Mucho mejor Muchas gracias Al doctor Entrena Que no ha subido Hacerse la foto Pero nos la tenemos Casi Se ha quedado Pero yo sé Que eso es un trío Maravilloso El doctor López Miranda El doctor Quesada Y el doctor Entrena Y ahora tendremos tiempo De hacernos La pertinente foto Al sector de la automoción Mira Yo soy muy antiguo Soy de la época De la zarzuela Y decía Don Hilarion La vida La ciencia avanza Que es una enormidad En la verbena De la paloma Y también decía Amiga de un amuno Que innova o muere Gracias a vosotros La innovación Es lo que hace Que progresemos Adecuadamente Y alabamos Por supuesto La Universidad de Córdoba Que siempre está Apoyando A todo lo que va A nivel de De innovación A los agentes De medio ambiente Por su labor De protección Del medio natural El medio natural Quizá nuestro bien Más preciado Que tenemos El que más tenemos Que conservar El que tenemos Que conservar Sobre todo Para las siguientes generaciones Y tenemos que concienciarnos Y esa mentalidad Ecológica Es una mentalidad Que tenemos que llevar Todo a gala Y llevarla A los hechos A los hechos Y de ahí tenemos Que educar A las nuevas generaciones Para mantener Intentar transmitirle El mundo Que no hemos encontrado En las mejores condiciones Es posible Por supuesto Al proyecto Calva y Bella A Juan de la Hava Y a todas vosotras A todas vosotras Es Humanizar Es normalizar Es decir El tratamiento Oncológico Llevan aparejado Una serie De efectos Adversos Que son Como se ve Limitado En el tiempo Que luego llega La recuperación Pero en ese momento Tenemos que humanizarlo Y lo ha conseguido A través De De Las mujeres Con normalidad Llevando Lo que es Un efecto Adverso De un tratamiento Oncológico Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas vosotras Magnífico trabajo El que estáis Haciendo Y por supuesto A la agrupación Local de voluntariado De protección civil Del ayuntamiento De Priego Bueno A mí hablar de Priego Hablar de la Subbética Siempre es motivo De orgullo Es donde yo Empecé como médico Allí en Carcahuay Y ellos Han hecho una prevención Y han estado trabajando Y siguen trabajando Actualmente En temas De prevención Y con nosotros Siguen trabajando En el abordaje Como grupo esencial Dentro de lo que Es esta pandemia Y por supuesto A su alcaldesa A mi querida amiga Marisa Ceballos Si yo he aprendido Algo es de ella Y siempre se lo digo Compañera mía Durante muchos años En el Senado Y ella ha sido Mi maestra Mi maestra Le muchísimas gracias Muchas gracias Marisa Y para mí es un motivo De orgullo Estar ahora Hoy contigo Aquí A todos A todos vosotros Y cada uno de vosotros Lo que os animo Es a seguir trabajando A seguir trabajando Igual que ahora A seguir siendo Ejemplo Para todos Y por supuesto A todos os pido Y le pido Igual que a toda Andalucía Y a toda Colombia Muchísima prudencia Muchísima prudencia Que todo lo aprendido Que lo tengamos retenido Que no hemos vencido Ni mucho menos El virus Que el virus Lo tenemos todavía En cifras Muy muy altas Que la vacunación Es una solución Pero tendrá que pasar Mucho tiempo Para tener una población Vacunada En un volumen suficiente Para no tener Una presión asistencial Como las que estamos Teniendo Andalucía Pero Andalucía Es una comunidad De gente Es muy fuerte Y sé que entre todos Lo vamos a conseguir La lucha Pisando fuerte Y apostando todos Por que el año que viene Sea lo más Normal Posible Desde aquí Les propongo Seguir haciendo Esto En los próximos Doce meses Y guardar Muchísima prudencia Y tener mucho cuidado Hasta que tengamos Totalmente superado Y de aquí Grito nuestro Andaluces Cordobeses Levantados Y confiar en el futuro Hoy Nuestros premiados Son el ejemplo El ejemplo De ese futuro Pero sigamos su ejemplo Todos tenemos que seguir Ese ejemplo Y entre todos Venceremos Este cruel virus Y no perdamos No perdamos La sonrisa No perdamos La gana De vivir Y siempre Hagámoslo por Andalucía Por España Y por la humanidad Muchas gracias A todos Y feliz día de Andalucía Gracias consejero Jesús Aguirre Ahora escucharemos La interpretación De los himnos De Andalucía Y España La bandera Blanca y verde Vuelve Santaos, fe y tierra y libertad, sea por la danza y la libre, España y la humanidad. Los santados estereños, volverá a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombres de trino. Santaos, fe y tierra y libertad, sea por la danza y la libre, España y la humanidad. Santaos, fe y tierra y libertad. Santaos, fe y tierra y libertad. Santaos, fe y tierra y libertad. Gracias. Gracias. Gracias.